El objetivo del proyecto Ducacon es medir contaminantes atmosféricos de los que típicamente encontramos en las ciudades, como son los óxidos de nitrógeno o las partículas en suspensión de pequeño tamaño. Son estos contaminantes, además, los que suelen dañar más la salud de los seres humanos. Existen en las grandes ciudades ya estaciones de control y medida de estos contaminantes, pero nosotros queremos ir un poquito más allá, ya que estas estaciones suelen estar en lugares amplios, rodeadas de vegetación muchas veces, y no representan exactamente lo que los seres humanos que pasean por una calle estrecha pueden llegar a respirar. Sin embargo, existen multitud de proyectos de ciencia ciudadana que hacen exactamente esto, que el propio ciudadano logre, con un sistema relativamente sencillo, poder medir esos contaminantes en el lugar donde ellos quieran. Hay una diferencia, sin embargo, importante en el proyecto Ducacon y es el objetivo educativo. Nuestro objetivo es que, desde niveles de primaria hasta ciclos de formación profesional, los alumnos puedan aprender no solamente a montar los sensores, a programarlos, a después utilizarlos, sino además todo el conocimiento transversal que esto conlleva. Conocer mucho sobre la química y la física de la contaminación, cómo se produce, cómo evolucionan los contaminantes cuando están en la atmósfera, pero también saber algo sobre la biología de esa contaminación, cómo esos contaminantes afectan a los seres vivos. Y por supuesto, conocer algo de la física y la química de los sensores que utilizamos para medir estos contaminantes. Por último, pero no menos importante, adquirir conocimientos sobre la transición energética. ¿Cómo debemos, poco a poco, pero sin pausa, llegar a un sistema de producción energética totalmente sostenible en que estos contaminantes no se produzcan, sobre todo en el ámbito del transporte? El transporte que en las ciudades es posiblemente una de las fuentes de contaminación más importantes.